si quieres lograr el efecto slow shutter en tu lumix s5 s52 x o s52 este es el tutorial que necesitas vamos lo primero que tenemos que hacer por supuesto que es prender la cámara vamos a ir a nuestro modo de vídeo sea cual sea por ejemplo aquí ahora mismo yo estoy en el modo manual entonces nos vamos a las opciones nos vamos a ir a donde dice 5 scan y lo vamos a apagar en caso de que lo tengas prendido luego vamos a ir a ss gain operation y lo vamos a cambiar a second a eso y ahora está el shutter speed la velocidad de obturación lo que vamos a hacer es disminuirlo a lo menos que podamos si ven si estoy grabando en 30 frames por segundo la cámara solamente deja llegar a 30 de shutter speed entonces cómo hacemos para que esto cambie y pueda dejarnos a más cambiamos nuestra cámara a modo manual una vez estemos en modo manual ya esto nos va a permitir bajar a la velocidad que queramos lo mínimo que deja es 2 ya de esta manera podemos lograr el shutter speed si quieres grabar este preset esto es simplemente un ejemplo nada más que les quiero dar y luego para guardarlo lo que vamos a hacer es que nos vamos a esta parte donde dice la llavecita y nos vamos a ir a esta tuerca y le damos donde dice grabar save custom mode que es como grabar el modo customizado y lo que hacemos es que aquí podemos grabarlo ya yo lo tengo puesto aquí le puse el título slow shutter manual focus only porque si ponemos el foco este otra vez en auto foco lo que hacemos es que este número de 2 nos va a saltar a 30 de una vez entonces si lo bajamos a 2 podemos usar lo que viene siendo es el slow shutter y puedes hacer unas tomas increíbles las cosas i'm okay i'm alive